Una camioneta barata, lo más importante, que sea ahorrativa de gasolina y que tenga muy buen diseño, esa es Volkswagen E-Bus 2023. Aquí te voy a contar por qué cumple esas tres especificaciones que tú estás buscando en tu próximo vehículo, que tú quieres tener en tu próximo vehículo. Volkswagen E-Bus 2023. Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos a Stock 7. Esta semana con nosotros hemos tenido a prueba Volkswagen E-Bus, una pequeña camionetita que llega con unos precios también muy interesantes, pero lo principal, lo que les quiero hablar el día de hoy, es una camioneta muy, pero muy ahorradora. Te estarás preguntando, Camero, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Me puedes explicar un poco más de ese gran detalle que acabas de notar en Volkswagen E-Bus? Claro que sí. Estaré llegando con un motor 1.0 litros TS-FI, que básicamente es un motor turbo de tres cilindros, que nos estará regalando 196 caballos de fuerza y 200 Nm. Sí, tenemos una potencia, algo interesante para ser un motor tan pequeño. ¿Qué estaremos recibiendo en costos-beneficios? Es un motor, como se los digo, pequeño, que nos estará ofreciendo esa gran comodidad, esa gran maravilla de ser muy, pero muy ahorrador. ¿Qué estaremos recibiendo? En la ciudad estaremos recibiendo un consumo de 13 kilómetros por litro, en carretera subiría hasta los 15, 16 kilómetros por litro, y en un uso combinado se quedaría medianamente entre los 14, 15 kilómetros por litro, 13 kilómetros por litro, dependiendo el uso que tú le estés dando. Entonces, es un número muy, pero muy bueno para la cartera. Aquí les voy a poner el ejemplo. Ahorita tenemos medio tanque de gasolina. Cuando nosotros recibimos este vehículo, tenemos tanque lleno, con una autonomía de 600 kilómetros. Llevamos recorridos 327 kilómetros, y tenemos solamente medio tanque de gasolina. Entonces, es un vehículo que sí o sí te va a dar 600 kilómetros de autonomía. Obviamente, si no le estás acelerando, si no estás sacándole así mucha la potencia, si no estás dando... Pues sí, básicamente esos acelerones que tanto conocemos que gastan mucha gasolina. Entonces, es un vehículo que sí te está dando un consumo a niveles que no te imaginas, y es una de las cosas que más me gustaron de esta camioneta, de esta pequeñita camioneta. Aparte que tenemos una motorización pequeña, llega algo interesante, y es que tenemos la opción de poder cambiar este vehículo al modo Sport, o al modo manual, donde podemos controlar las velocidades con las paddle shifts que tenemos detrás del volante para tener una sensación de manejo un poco más agresiva, un poco más deportiva, un poco más interesante. Entonces, pues sí reacciona bien. O sea, cuando ya lo ponemos en el Sport, sí tenemos un cambio un poco más dinámico, un poco más agresivo, pero tampoco es que sea la gran cosa, no sea lo que digas, ¡Wow! Estoy sintiendo los miles y miles de cabezas de fuerzas. Nada de eso, solamente es una simulación de poder tener un manejo un poco más deportivo. No es por lógica que vamos a tener una respuesta como si trajéramos una poderosísima Golf GTI, porque no, no se trata de eso. Solamente es una simulación de que puedes tener un manejo un poco más deportivo y un poco más dinámico. Y por último, lo más importante, Camero, ¿cuánto tengo que pagar por Volkswagen e-bus para poder tener un carro con esos beneficios que me acabas de mencionar por ser una camioneta muy, pero muy ahorrativa? La primera versión es la Highline, que llega con un valor de $468,990 pesos mexicanos, y después estarán sumando ciertas cositas en la parte de los exteriores que hacen la versión Black, que llegará con un valor de $486,990 pesos mexicanos. Básicamente ese es el valor que estaremos pagando por Volkswagen e-bus 2023, que digo ya ahorita a finales del 2023 ya se volverá el modelo 2024, pero la verdad yo siento que es un precio muy, pero muy adecuado por lo que estaremos pagando y por lo que estaremos recibiendo. Es una pequeña camionetita que llega cubierta por la parte de la seguridad, por la parte del entretenimiento, por la parte de la tecnología necesaria para poder tener un mejor manejo. Obviamente no es el gran precio que estamos pagando, por obvias razones no vamos a tener tantas ayudas en la parte de la conducción, pero sí tenemos lo necesario, que es control de crucero rotativo, sensores de reversa, sensores delanteros, cámara 360 grados. En general tenemos una muy buena configuración de la parte tecnológica para Volkswagen e-bus. Entonces, muy, pero muy recomendada esta camioneta si es que tú estás buscando un vehículo equipado, pero a su vez económico, un vehículo que no te comprometa tanto en la parte de la gasolina, porque los vehículos procedentes de China, las marcas chinas, te están dando esa pequeña desventaja, que sí son baratos, sí, son baratos, claro, lo podemos pagar fácilmente, pero lamentablemente llegan con un consumo de gasolina elevado, donde te están dando 7 kilómetros por litro, es lo mismo que si trajeras un motor V6, eso es algo ilógico, el no tener la potencia de un V6 y gastar como un V6. Entonces, en esta camioneta Volkswagen e-bus es una de las ventajas que yo sí puedo notar, que es una camioneta que tiene una muy buena respuesta, estás comprando una muy buena marca que es Volkswagen, que ya lleva a posicionar aquí en México por años, añísimos, aparte, tenemos el ahorro de combustible que es lo que estamos buscando en este video. Entonces, muy, pero muy buena opción Volkswagen e-bus en la parte de ser una camioneta ahorrativa, una camioneta un poco barata y una camioneta que ya cubierta por la parte de la seguridad, tecnologías y en general por todo el equipamiento. Aquí la pregunta interesante, ¿tú te comprarías una Volkswagen e-bus? La respuesta para mí es que sí, yo sí me la compraría sin ningún problema. En color blanco y en color rojo se ve muy, pero muy agresiva. El de hoy tuvimos un color un poco más neutro que es un color grisecito, pero aún así llama mucho la atención. Entonces, yo sí me compraría una Volkswagen e-bus sin pensarlo. Sería una muy buena opción que me encantó cómo se maneja, me encantó cómo se desempeña, me encantó toda la parte de la configuración de los interiores. En general, tenemos una muy buena camioneta que sí o sí yo me compraría sin ningún problema. ¡Gracias!